En los años 60, el neurocientífico Paul D. McLean formulaba una interesante hipótesis. En nuestras cabezas alojamos tres cerebros distintos. Este modelo de cerebro se denominó cerebro triúnico y está compuesto por las siguientes tres capas. La primera sería el complejo R o complejo reptiliano, que incluye los ganglios basales, el tronco del encéfalo y el cerebelo. Este cerebro controlaría los músculos, equilibrios y las funciones autónomas como puedan ser la respiración y el latido del corazón. Se denomina reptiliano porque el cerebro de los reptiles es dominado por el tronco encefálico y el cerebelo, controlando la importancia y el pensamiento instintivos necesarios para sobrevivir. La hipótesis de McLean es que este cerebro lo heredamos de los reptiles y no ha sufrido grandes evoluciones desde entonces. Este cerebro sería totalmente reactivo a estímulos directos, lo cual lo hace idóneo desde una perspectiva evolutiva ya que favorece la supervivencia de la especie. Tendríamos también una segunda capa que sería el sistema límbico, que incluye la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo. Este sistema es el encargado de regular las emociones, la memoria y las relaciones sociales. Para él todo es binario, o es bueno o es malo. Y desde una perspectiva evolutiva buscamos escaparnos de lo malo, como pueda ser el dolor, y buscamos la recurrencia a lo bueno, como pueda ser el placer. Y para poder procesar las emociones, este sistema límbico se comunica con el neocórtex. Esta sería la tercera y última capa, que es el neocórtex, o corteza cerebral, que se encuentra únicamente en el cerebro de los mamíferos y en especial en el de los humanos. Este cerebro sería el encargado de las funciones cerebrales superiores, como son los aspectos cognitivos, percepción sensorial y el control motriz. El lenguaje, el uso de herramientas, la sabiduría y todos los aspectos que nos convierten en seres racionales. Este modelo de cerebro se fue desarrollando durante décadas y se popularizó mucho gracias al libro de Carl Sagan, Los dragones del Edén, que fue publicado en 1977. Eso sí, a partir del año 2000, esta teoría fue perdiendo popularidad y fue obteniendo críticas por parte de las principales corrientes de la neurociencia, debido a su excesiva simplificación en algo tan complejo como es el cerebro. A día de hoy, sabemos que esta teoría es capaz de describir en parte cómo funciona nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones, pero es muy simplista e incluso fantasioso en cuanto al porqué de su desarrollo. Ahora bien, sentó las bases para que otros investigadores siguieran tratando de entender cómo funciona nuestro cerebro, como hizo Daniel Kahneman, que conseguiría posteriormente el Premio Nobel de Economía por haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre, y en toda su teoría él era capaz de explicar el porqué funcionamos de esta forma. Y aunque en otros días profundizaremos en algunos de los fantásticos aprendizajes que nos dejó Kahneman en libros como Thinking Fast and Slow, hoy recordaremos esa brillante frase suya que nos decía, tratamos de reconfortarnos con nuestra convicción de que el mundo tiene sentido, pero esta convicción se basa en una base muy sólida, como es nuestra ilimitada habilidad para ignorar nuestra ignorancia. Estás escuchando En Digital, el podcast de negocios digitales de Product Hackers, una agencia de growth especializada en hacer crecer negocios por internet. Hola, soy Corti, y antes de maternos en Faena, quería recordarte que además de en este podcast y en Product Hacker, también me encontrarás echando un cable en fotografía y commerce, un estudio de fotografía y vídeo para tiendas online, y también hablando de podcasting con mi buen amigo Paul Rodríguez Rius en TribuCasters.com, el podcast para los podcasters. Hoy hablamos de growth hacking, productividad y equilibrio, una serie de temas que parece que no tienen mucho que ver, no tienen mucho en común, pero confluyen a la perfección en nuestro invitado del día, que es Víctor Campuzano. Víctor es experto en growth, también es experto en analítica de producto y un auténtico mago de la productividad personal. Además, es un encanto de persona y un muy buen amigo al que hace tiempo que quería entrevistar. Como tenemos hoy pata negra la entrevista, no me enrollo más y os dejo en las mejores manos posibles. Así que adelante, entrevista con Víctor Campuzano. Bueno, estamos hoy con Víctor Campuzano, que tenía un mogollón de ganas de grabar con él. Es una persona que llevamos mucho tiempo interactuando por internet, pero he tenido el placer de conocer en persona en Valencia, en un evento de growth que hicimos hace unos meses ya, pero ha estado en el podcast de alguna forma u otra, al menos en dos ocasiones, porque colabora con dos empresas que han pasado aquí, como son Streamlux y Metricool. Y bueno, es un tío de puta madre. Y hoy vamos a hablar de growth, que es un tema que nos mola mucho. Así que nada, Víctor, tío, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Cortí, porque como te he dicho, estar aquí es para mí como guau, ¿sabes? A lo guau es mío, que te tenía muchísimas ganas. Pues yo ahora que estoy nervioso, como en una nube, ¿sabes? Estoy en una cloud. A disfrutar, vamos a disfrutar. Y seguro la audiencia también. Lo primero, para que la gente, si no te ubica todavía, que habrá mucha gente que ya te conozca, ¿quién es Víctor Campuzano? Bueno, pues yo básicamente un tío de pueblo, ¿sabes? Apasionado con lo que hace. Y bueno, pues a nivel profesional, ahora mismo, pues quizás, aunque a mí no me gusta decir que soy growth hacker, porque todavía creo que me falta recorrido, ¿no? Para poder colocarme ese título. De hecho, en mi vídeo de Twitter digo, growth hacker no soy, pero lo vivo. Entonces, soy un tío que está viviendo el growth hacking. Ahora tengo el placer de trabajar para, pues, startups muy guays, como son con Streamlux y Metricul. Y también para otras compañías. Pero bueno, vale, Aria Archena, porque es mi tercer cliente, ya sabes. Pero bueno, Víctor Campuzano, pues, no, un profesional, ¿sabes? Con un recorrido más o menos largo en el mundo digital y que ahora, pues, está viviendo el sueño del emprendimiento slow, como podríamos decir, ¿no? Y viviendo con muchísima pasión en el mundo growth hacking y el mundo startup, ¿sabes? ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Cuéntanos tu historia, o sea, de... Porque tu perfil es curioso. O sea, no eres una persona técnica, pero luego haces algunas cosas medio técnicas. Cuéntanos tu evolución hasta que te empezaste a meter en un mundo de growth. Bueno, yo creo que la evolución ha sido simplemente la de un paso te lleva al otro, porque yo nunca he tenido grandes planes sobre mi vida o sobre mi futuro y nunca he dicho, wow, yo quiero llegar hasta ahí, lo he perseguido y lo he conseguido. El mérito no es mío. Simplemente cada vez que me encontraba dos caminos escogía el que pensaba que me convenía más o el que más me apetecía y he llegado hasta aquí. Y bueno, el perfil. Sí que es cierto que es bastante curioso y poco habitual. En mi caso, quizás podríamos resumirlo en que mi capacidad cerebral me permite que la tecnología sea realmente sencilla para mí. O sea, para mí todo lo que es relacionado con la tecnología es sencillo y sin embargo lo que me apasiona sobre lo que más aprendo o más investigo es por la parte creativa y humana. Entonces, claro, al final conforme vas trabajando y te vas encontrando retos, pues obviamente vas aprendiendo la parte de tecnología porque se te da fácil y es una herramienta y sobre todo en internet, es una herramienta imprescindible, pero luego vas aprendiendo y vas investigando y vas desarrollando otras habilidades, ¿no? Y cuando se produce un matrimonio equilibrado entre la técnica y lo que no es técnico, que es más humano, más social, más creativo, además de comunicación, pues la verdad es que te da una cierta cobertura visual bastante grande para abordar los proyectos, para generar ideas transversales y para ser creativos en la búsqueda de soluciones, ¿no? Entonces yo empecé desde el plano técnico, no universitario, yo hice un módulo, empecé a programar, pues ya de pequeñito, bueno, de joven cuando estaba haciendo el módulo pues ya siempre pensaba en negocio. Me acuerdo que lo primero que hice cuando aprendí a programar fue un juego de ¿quieres ser millonario? Y me saqué unas pelillas ahí en el pueblo vendiéndolas, ¿sabes? Pero bueno, y pues también compré mi grabadora de CDs y me monté mi este de grabar CDs y todo esto, ¿sabes? Yo creo que muchos hemos pasado por esa etapa. Yo creo que sí, ¿no? Pues creo que ha prescrito el delito, ya podemos contarlo con cierta anécdota. Y bueno, de ahí pues empecé a trabajar, salté del pueblo a la ciudad, a una tienda informática, empecé a poner tornillos en ordenadores, lo que era montar ordenadores, ponerle la placa base y todo esto, y había un señor que iba ahí a comprar los ordenadores que era un consultor de tecnología para negocios y algo vio en mí que me dijo, te vienes a mi consultora. Y entonces empecé a llevar sistemas para sus clientes, pero conforme llevaba sistemas se planteaban los problemas de, oye, ¿cómo la tecnología y los sistemas nos pueden ayudar a resolver estos problemas de negocio? Y yo cada vez participaba. Y lo guay de todo esto no es lo que aprendes en plan, pues pones un servidor para el correo electrónico. Lo que realmente aprendes es, oye, hay problemas a nivel de negocio que se tienen que resolver a nivel de tecnología. O dicho de otra manera, la tecnología nos permite resolver problemas de las personas, ¿sabes? Y ese enfoque ya desde muy pequeño empecé a hacerlo, muchos años trabajando con esta consultora. Y luego, pues uno de estos clientes, era una constructora de unos 300 trabajadores, pues decide que me quieren a full time y me contratan. Entonces salgo de la consultora y voy a full time para, en un principio era dirigir el departamento de sistemas de la constructora. Fue bien, fuimos desarrollando soluciones más allá de poner ordenadores. Ahí empezamos a desarrollar un sistema de subcontratas, de gestión de la documentación, etc. Todo muy guay, hasta que llega la crisis. Cuando empieza la crisis, yo recuerdo que la constructora esta, pues montó como un concurso interno entre los 300 trabajadores para poner nombre y logotipo a una guardería que habían construido. Y yo ahí empezaba a hacer mis pinitos con la parte más social y creativa. Yo empezaba a leer libros, yo qué sé, sobre creatividad, sobre diseño. Me empezaba a inquietar no todo binario, sino la gama de grises, ¿sabes? Y de colores. Y bueno, pues en este concurso, gané el concurso y empecé a darme cuenta de que, ostras, a lo mejor puedo tener un potencial que explorar, ¿no? Cuando llegó la crisis, pues ellos, el equipo directivo de la constructora, yo ya formaba parte del equipo de, se llamaba el equipo de mejora, que estaba formado por el gerente de la empresa y por responsables, como un sea level, ¿no? De la compañía. Y bueno, pues crisis, deciden, pues vamos a fusionar sistemas, o sea, informática, que ya es tecnología, pero aporta soluciones, con marketing y ventas. Y entonces, pues Víctor, te toca esto, ¿no? Además era el auge de empezar a vender por internet y hacer cosas en internet. Y yo, pues, me dieron recursos y capacidad para formarme en esto de internet, que por aquel entonces, y más en, era el esto de internet. Y entonces descubrí un sitio donde la tecnología era suficientemente importante, como para destacar, si tenías unos mínimos conocimientos de tecnología, pero que el requerimiento era, pues, a ventas, a humano y tal, y que ahí en esto de internet, pues se producía una combinación y un matrimonio. Y me hacía tilín en el estómago, ¿sabes? Me hacía mucho tilín en el estómago y dije, va, este es mi camino, ¿sabes? Pues durante unos pocos años en la constructora, pues en plena crisis, me fui formando, fui haciendo cositas y tal, y muy bien. Hasta que, pues, pum, explota. Y la empresa como constructora deudas cierra, hace un ere y se acaba, se cierra la empresa, concurso de acreedores, cobramos de fogasa y todo, ¿sabes? Y era la primera vez que yo me veía con necesidad de buscar empleo. Entonces yo, mi bagaje o mi experiencia era técnica, pero yo había descubierto que lo que me llenaba no era técnico. Y entonces dije, yo no quiero trabajar de informático en una empresa programando ni nada de eso, así que quiero trabajar en algo de internet, de ventas y tal. De ahí paso a una escuela de psicología trabajando, esto off the record, prácticamente gratis. O sea, yo dije, pues, si necesito experiencia y no la tengo, pues voy a ofrecerme tal. Durante un año estuve, pues, ya como un responsable de captación y adquisición de esa escuela de máster a nivel nacional de psicología, pues de ahí los vecinos, eran una agencia de publicidad, pues me veían, me escuchaban, hablábamos y alguna vez habíamos tomado cafés, pues otro fichaje y entonces paso a la agencia. En la agencia es cuando ya empieza el boom de aparece cuándo, se empieza el mundo blogging a explotar en España y tal. Y te empiezas a meter en una comunidad cada vez más grande. Y por aquel entonces, pues yo dirigía marketing en la agencia, pero ya empezaba a tener contactos con lo que era el mundo startup. Y ya había empezado a ir, pues, a todos los conceptos de growth, pues ya empezaban a llegar de Estados Unidos, ya a Sinelis empezaba a hablar de su nuevo libro, a Luis ya se le veía por ahí haciendo algún meetup, ¿sabes? Y yo recuerdo que a los principios míos, pues ya veía a Luis hablando de cómo montó un bots en Facebook para Gamis Fashion, ¿sabes? O sea, que ya empecé a tomar esto. Y claro, yo veía, ostras, el growth hacking, combinamos tecnología con creatividad, con método científico, analítica. Y yo decía, ¿pero qué hacéis definiéndome a mí, americanos locos? Esto tiene que ser para mí. Y empecé, pues, a estudiar y a poner en práctica y a desarrollar habilidades que son las que me han traído aquí, ¿sabes? Te voy a preguntar, ya hemos dicho varias veces el growth hacking. ¿Qué es para ti el growth hacking? Bueno, yo creo que mi manera de definirlo es como un poco léxica, ¿no? Y es, creo que growth significa crecimiento, ¿no? Y el término hacking es un término que hace, en contra de lo que piensa la gente, el término hacking no es romper normas, no es saltar barreras, no es violar el sistema, ¿sabes? El término hacking viene de profundizar al máximo en algo. Encontrar la esencia y llegar a un conocimiento profundo de algo. Los hackers informáticos son capaces de abrir puertas donde otros no las vemos, pero no es por otra cosa sino porque tienen un conocimiento tan profundo de la tecnología que son capaces de hacer eso. Pero es su decisión emplear ese conocimiento para hacer maldades o para hacer bondades, ¿no? Entonces, para mí el growth hacking, en su esencia, no es más que un afán de profundizar al máximo y de llegar al entendimiento del crecimiento. Pero no de startups, no de negocios, no de productos digitales, sino de un caso concreto, que es tu producto digital o tu negocio o tu startup en tu momento concreto, en tu mercado concreto. Entonces, el growth hacking es intentar llegar, profundizar, encontrar la esencia y descubrir dónde están los botones, que nosotros los llamamos palancas, ¿verdad? Dónde están esas palancas que hay que pulsar para provocar ese crecimiento. Pero tiene que haber una investigación y un entendimiento. No vale con tirar cartuchazos a un árbol y al final caen pájaros. Vale, sí, pero no es. Pues lo digo muy bien con otra pregunta que te quería hacer, que es cuando hablamos de growth hacking, hablamos de hacks, de trucos, porque está la sección de hack, si tú has dicho, pero luego es verdad que en el mundillo el hack se considera como, pues, truquillos o cosas que has visto. Pues, hacks o metodología. Metodología, totalmente. O sea, yo soy anti-hacks, ¿vale? Los hacks se vienen haciendo desde siempre en Internet con otros nombres. Eso, pues, siempre ha estado, ¿no? De hecho, también, por ejemplo, los SEOs. Esto en el mundo SEO lleva pasando mucho tiempo, ¿no? Los SEOs han encontrado un agujero de Google o un defecto o un truco que funciona. Ellos lo llevan llamando trucos hasta que apareció el término growth hacking y ahora lo llaman hack, ¿no? Pero se lleva haciendo muchos años, ¿no? Y es un truco que lo descubrimos que funciona y que mientras funciona, pues, provoca unos resultados altísimos y luego deja de funcionar. Y con los hacks, o con lo que se conoce como hacks, pasa prácticamente lo mismo. Pero para mí hay un grave error en caer en la tesitura de reproducir hacks y es tú no llegas al conocimiento. Tú no dejas más que reproducir lo que otros hacen si te funciona bravo, pero es algo caduco y es fortuito totalmente. Entonces, soy anti-hack. Y algunas veces he testeado hacks de otros, ¿eh? Pero metodología total. O sea, soy anti-hack. Me ha encantado lo que has dicho antes, lo de que al final lo que buscas es comprender y llegar a esas palancas. Porque una de las cosas que suele pasar en muchas compañías es que cuando necesitan crecer no conocen las palancas. Entonces, al final empiezan a meter dinero en donde les cuadra, pero claro, donde les cuadra no tienes por qué ser la palanca de su crecimiento. Eso es llegar a un conocimiento tan fuerte de tu negocio que sabes que si yo mañana tengo que crecer en lugar de 110, ¿por dónde tengo que...? A lo mejor no sé exactamente, pero sé que por la derecha. Exacto, sí, sí, sí. O sea, el crecimiento realmente y la metodología Growth mola tanto porque es una inversión, ¿no? Es una inversión con un alto potencial de retorno de inversión porque la metodología en sí tiene ciertas garantías de que vas a encontrar antes o después un alto impacto en las métricas de la compañía que le interesan a la compañía en ese momento. Pero lo que tiene, y a mí me parece muy guay, es que es como una dinamo. O sea, tú metes fuerza en que la rueda ande, pero además genera luz para la compañía, ¿no? Entonces yo creo que toda la metodología Growth debes verla como el impacto en la métrica que has conseguido hacer con determinados test, pero también el aprendizaje que estás generando para la compañía, ¿sabes? Poco a poco vas testeando y entonces imagínate que haces un test diciendo, esta promoción funciona, ¿no? Montas una promoción, la promoción funciona, pero realmente estás generando aprendizajes del tipo, soy capaz de controlar el mercado o soy capaz de acelerar mi mercado o utilizando promociones puedo activar a ciertos usuarios y puedo generar pluses de ventas en determinados, ¿no? Entonces, claro, todo este tipo de cosas es como te estaba diciendo, ¿no? Es una metodología que genera impactos en las métricas, pero también genera conocimiento. Y ese conocimiento es un activo de la compañía y hay un retorno de inversión grande, ¿sabes? Y para poder hacer esto, ¿qué perfiles tiene que haber un equipo de Growth? Es decir, ¿con cualquier perfil se puede conseguir esto o hace falta tener determinados perfiles concretos dentro de un equipo de Growth? Hombre, yo sí creo que también depende del tipo de proyecto, también de la compañía, de los recursos, pero... O sea, esto es como... imagínate una máquina tragaperras, por ejemplo, si tiene tres ruedas y hay tres frutitas en cada rueda, ¿no? Pues las posibilidades creo que son tres elevado a tres, posibilidades distintas, ¿no? Si esto lo llevamos a la creatividad, pues a más tipos de personas distintas, a más perfiles, ¿no? Y con poder o con capacidad de acción en más áreas de la compañía, más capacidad de ideación tienes y más improvement puedes hacer en determinados puntos de... O sea, puedes encontrar experimentos más transversales o tienes como más amplio el abanico de opciones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, pues en lo que se refiere a startups tecnológicas, que es lo que yo estoy trabajando ahora, que menos que haya sea level, porque tiene que haber una visión más a largo plazo de la compañía, ¿sabes? Y un contexto, ¿eh? Porque hay veces que como empleados no tenemos todo el contexto de la compañía y esto puede llevarnos a problemas de idear hacia una dirección en la que ya se sabe desde el lado más alto que esa dirección no es, ¿no? Pero no es el momento de que todo el mundo lo sepa o tal. Entonces, pues mínimo, para mí, mínimo marketing, ventas, producto y si level, ¿sabes? Creo que deberían de haber. Luego ya en producto, pues tienes back y front, ¿sabes? Y de marketing, pues tienes especialistas en embudos y especialistas en paid y ya depende de la compañía, pues hay distintos perfiles. Entonces, la combinación de todos esos perfiles genera ideas, pero necesita de un brazo director, en mi opinión, un brazo director con capacidad de visión más, como más trascendental, ¿no? Que no sea el mejor programador, ni el mejor diseñador, ni el mejor gestor de Facebook Ads y de, ¿sabes? Pero que tenga conocimiento suficiente de todas las áreas como para poder conectar el potencial de todas las piezas, ¿sabes? Al final estás hablando de lo que es una representación de todas las partes coreas de la compañía. Yo lo que veo es que, pues lo que está diciendo claramente, el growth no es un tema aislado de, yo tengo mi compañía y le meto algo aislado, sino que tiene que ser algo casi integral. Claro, claro. De hecho, o sea, yo en casi todas las veces que he visto así el growth puro en su esencia, ¿no? No el de hacks, sino el growth puro, han tenido relevancia en producto, han tenido relevancia en marketing e incluso he visto casos con relevancia en finanzas, ¿sabes? El growth es, y bueno, si Nelys ya lo dice, y creo que Luis también lo menciona en su libro, ¿no? Que es transversal, el growth es transversal y a alto nivel, ¿vale? Mola, quería meternos ahora en faena en una cosita. Es que es muy curioso las empresas con las que tú trabajas, y lo comentábamos antes de grabar. Tenemos el caso de Streamluts, una startup de alto crecimiento, con varias rondas de inversión, fondos internacionales y demás, en un mercado que se está creando, porque es un mercado de monetización de los streamers. Cágate, lorito, o sea, ya da leche. Luego Metricool, que es también una startup autofinanciada, también hemos tenido Juan Pablo por aquí, es a pulmón, pero aún así con un gran crecimiento, en un mercado dentro que es digital más asentado, pues como es el de las redes sociales. Y luego tienes el balneario de Archena, ¿vale? Que es una empresa mucho más tradicional, que aunque me decías que vende bastante online, pero bueno, tiene mucho de off también. ¿Cuál es la diferencia de hacer growth en cada una de estas empresas? ¿Es lo mismo o tu acercamiento cambia? Como metodología, en su esencia es prácticamente lo mismo, pero es súper distinto la manera en la que haces growth en cada una de las compañías, la importancia que tiene el growth en cada una de las compañías, los recursos que tienes disponibles y el impacto que tiene el growth en cada una de las compañías. Vamos a ir a un ejemplo, Balneario de Archena. Balneario de Archena ve el growth como un experimento, como un vamos a ver si podemos conseguir unos números guays aplicando esto que está tan de moda, ¿entiendes? Y como tenemos pasta y tenemos un equilibrio de ventas, y obviamente toda compañía pues tiene un objetivo de crecimiento, objetivos de ventas, etcétera, etcétera. Pero digamos que Balneario es como el equipo de marketing tiene sus objetivos y tiene su presupuesto y el equipo de marketing ha decidido, jo, pues de nuestro presupuesto de tal, pues el 90% va a Page Campaigns y vamos a dedicar un 10% a ver esto qué tal, ¿entiendes? Mola esa actitud también, ¿eh? Lo que haces ahí, pues es tratar de experimentar sobre cuál podría ser el impacto o cómo aplicar esa metodología a un modelo de negocio y a un modelo operativo pues más tradicional, ¿no? Luego, en el otro extremo tenemos a Streamluts. O sea, Streamluts en su ADN desde que nació, desde que eran cuatro personas, lleva el growth metido en su ADN. O sea, los cuatro founders de Streamluts son puro growth en su manera de pensar. La compañía es puro growth. ¿Por qué? Porque está descubriendo todo el rato. Están descubriendo un mercado, están descubriendo un producto, todo el rato están experimentando, pero hasta cómo colocan el papel higiénico en el baño. O sea, es una compañía que lo lleva en su... Exacto. Y entonces la importancia de growth ahí es pues el ADN, o sea, la esencia de la compañía, ¿vale? El growth está en su propia esencia. Y luego tenemos a Metricool, que Metricool es como algo entre las dos, Metricool es pues... O sea, yo estoy encantado con las tres, ¿no? Pero yo con Juanpa es que estoy enamorado porque aprendo un montón de él. Metricool, el growth es una inversión que saben que es súper importante, que el impacto que puede causar growth, pues sabemos que es muy alto por las características del producto, por la escalabilidad, por el mercado al que estamos queriendo ir, pero es un producto que ha madurado con el growth de Juanpa solo, ¿no? Porque Juanpa también habrá hecho en su crecimiento desde que idearon la compañía, pues Juanpa y su equipo habrán testeado funcionalidades, probado cosas, habrán hecho... No con una metodología de growth tan afinada o tan definida, pero lo habrán hecho. Entonces, digamos que para Metricool growth también es una inversión, ¿vale? Es un producto con un flujo de ingreso, un flujo de caja estable, es decir, ingresan más de lo que gastan, entonces es una inversión con muy alto potencial, con mucho cariño, pero no es una parte de ADN como es el caso de Streamluts, ni es un vamos a probar qué tal del baleario, ¿no? Entonces, metodología la misma, el enfoque totalmente distinto. Mola, es que son como cosas muy, 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 pero que muy distintas. Con lo que comentabas, sobre todo en la parte de Streamluts, me venía a la cabeza y le voy a preguntar sobre esto. Hace poco grabasteis un podcast de Streamluts en el que tú participabas, donde estripabais el viral de Streamluts. Lo voy a compartir en las notas del podcast. Me gustaría que contaras esa parte viral que ya tiene Streamluts de por sí y cómo hicisteis el análisis para encontrar las palancas subyacientes e intentar hacer un boost de ese crecimiento, ¿no? Sabíais que ya teníais algo que os permite crecer y cómo llegas a esa esencia para poder decir, y ahora puedo crecer más. Claro. O sea, al final es toda una consecuencia de ese afán por encontrar la explicación de, y por ahondar en un conocimiento profundo de lo que viene siendo lo que provoca el crecimiento, ¿no? Porque, o sea, el viral loop que tenemos en Streamluts es atribuible prácticamente al 100% a Vicent, que se pegó una currada y que de verdad que ha hecho un trabajazo con eso. Vicent, un puñetero crack. No sé si se pueden decir palabrotas, pero es que es un puñetero crack este tío. Y todo esto fue porque nosotros sabíamos, nuestro crecimiento es en un altísimo, cercano al 100%, orgánico, ¿de acuerdo? Y es algo fácil de detectar. Es, pues, cada cliente expone a una audiencia grande el producto y entre su audiencia hay gente que está, pues, que también es streamer, ¿no? Y entonces esto tiene un factor viral muy alto. Y de ahí que el crecimiento, pues, sea principalmente orgánico de toda la compañía. Pero llega un momento en que alguien pone sobre la mesa, el crecimiento orgánico está guay porque es muy viral, pero tiene un problema y es, no está bajo tu control. Lo orgánico no está bajo tu control. Depende de... Y entonces, ¿qué pasa si de repente todos los streamers dicen de no emitir? Se para la rueda de crecimiento. ¿Qué pasa si la frecuencia de emisión o la frecuencia en la que hablan los streamers de nosotros se reduce? Tampoco está bajo nuestro control, ¿no? Entonces se reduce nuestro crecimiento. Dependemos tanto del estado anímico de la cruce de cables de cada streamers, de nuestro crecimiento, que esto no se puede mantener así. Tenemos que ahondar en este crecimiento para encontrar esas palancas. Y fue ahí cuando estuvimos investigando porque, hablando un poco de los temas de la correlación y todo esto, decíamos, ya, no puedo controlar el último punto, ¿sabes? Pero si ahondo en qué te lleva y qué te motiva a llegar ahí y en cómo funciona todo esto, puedo ver qué otras palancas puedo tocar para conseguir que no se frene esa rueda, ¿no? Y entonces fue a raíz de ahí cuando empezamos a investigar en definir primero como un mapa de... más desde el plano humano de cómo pasa esto, ¿no? Pues una persona llega, empieza a ver una streamer, va... Este streamer habla de streamer diciendo compradme las cartas, entonces este usuario pues se interesa, va y le compra una carta o no va y le compra una carta, pero bueno, entra e investiga, entonces es un visitante, luego decide registrarse, desde que se decide a registrar pues y detectamos, o él es un streamer pues hasta que mira la colección, la publica, etc. Luego tiene su colección y tiene que presentar esa colección a la audiencia y cuando presenta la colección a la audiencia contamina, ¿no? Contamina significa que hace que su audiencia pueda tener otro impacto más de streamloops, que puede ser el primer impacto o uno adicional, ¿no? Pero todo impacto cuenta y cada vez que este streamer repita emisión y vuelvo a hablar de streamloops o cada vez que se produzca un canjeo de carta o cada vez que haya una compra de cofre se produce un impacto, ¿no? Se produce una contaminación a tu audiencia. Y entonces de ese análisis luego dijimos, ¿cómo podemos poner todo esto en un mapa y llenarlo de métricas que nos determinen los ratios de uno a otro y cómo están pasando? Y es verdad que tú no puedes bajar a un nivel target de decir, es que Corti ha visto este streamer, es que Corti ha llegado a... No puedes bajar a ese nivel, pero puedes trabajar por ratios. Y puedes ver qué porcentaje de visitantes con respecto a registros, qué porcentaje de registros con respecto a son streamers, cuántos completan el streamer, el onboarding y completan su colección y la presentan y a cuántos de media contaminan a otros y cuántos usuarios nuevos generan estos otros usuarios nuevos que vinieron de estos otros y así, ¿no? Entonces al final te das cuenta de que todo es un loop y que todo afecta al paso siguiente en el círculo. Es decir, a más adquisición de usuarios anónimos, por la ley del ratio, más personas se convierten en usuarios y por la ley del ratio, más personas se convierten en streamers y más personas de esos streamers terminan publicando su colección y más gente que publica la colección, pues termina contaminando a otra gente que se convierten en usuarios anónimos, ¿de acuerdo? Entonces ahí Vicent construyó, o sea, todo eso hizo una representación gráfica y lo conectó con las métricas y nos decía, mirad, aquí tenemos esto y decíamos, joder, estamos flipando, tío. Esto te has hecho un fin de semana. ¿Es que no descansas o qué? Era alucinante. Pero lo chulo de todo esto es que te das cuenta, primero de las palancas donde tienes que empezar a investigar de las métricas clave que deben de centrar los esfuerzos del equipo, ¿sabes? Y por otro lado, de qué acciones, o sea, cuando haces una acción o cuando haces un test, ya no solo ves el impacto directo en la métrica, imagínate que haces un test de adquisición, ya no solo valoras la adquisición que has provocado, sino que también valoras el resto del círculo. El efecto en cadena. Exacto, el efecto en cadena. Porque puede ser que generes, pues imagínate, compras mil usuarios en Fiverr, ¿no? Y entonces has generado un impacto de la hosti pilingui. Sí, sí, ti tacos directamente. Vale, pues has generado un gran impacto en la adquisición, ¿de acuerdo? Pero si lo dejas sesgado en eso, pues te pones la medalla de adquisición, pero luego conversión a pago, por ejemplo, o acabar el onboarding, es cero, ¿no? Claro. Entonces todo esto nos permite ver el impacto como en cadena de todo lo que hacemos. Y claro, te ayuda a llegar a un conocimiento mucho más profundo de las cosas que estás haciendo. Está muy guay, ¿eh? Está guay. Sí. Porque al final también luego hay casi una posición defensiva. Joder, tú eres una empresa como Streamboots, que tienes ya un producto viral de por sí, por tal. Tú si vas a hablar con un inversor, tampoco puedes decir solo, no, es que mi producto es viral. Y dices, ya, ¿por qué? O sea, ¿cómo me lo explicas que es viral? Y cuando tienes esas métricas y ese desglose, tú eres capaz como de transmitirle, no solo es que sea viral, sino que yo tengo controlado el por qué pasa. Te lo puedo explicar casi científicamente, qué es lo que está pasando, a qué ratios y demás, y te da mucha seguridad. Totalmente, o sea, ningún inversor invertirá en una compañía que no controle el crecimiento, ¿sabes? Porque el inversor te va a preguntar, ¿para qué quieres el dinero? Y tú tienes que decir, pues para crecer, y te dice, ¿y cómo? Ah, pues no lo sé, orgánicamente, ¿sabes? Pero no depende de ti, ¿sabes? Los inversores, entiendo yo, porque no he sido inversor nunca, pero entiendo que el inversor querrá cierta relación entre lo que pongo y lo que voy a recibir, ¿no? Entonces, cuanto más directa le puedas justificar esa relación, y eso viene a controlo, más o menos, el crecimiento, y sé que esto provoca esto otro, ¿no? O que nosotros tenemos, depende de nosotros controlar esta parte. Entonces, o creo que en España, este dato sabrás tú más que yo sobre esto, pero creo que principalmente los inversores de España, hubo una época en que los inversores españoles principalmente invertían en e-commerce, ¿no? Porque la relación era mucho más directa, ¿no? Era el coste de adquisición de... Exacto. Costa de adquisición del cliente, pues si con mil estás generando mil quinientos, pues toma diez mil para que genera quince mil, ¿no? Algo así. Entonces, hay menos riesgo cuando hay una relación mucho más directa entre lo que pongo y lo que recibo, ¿vale? Y yo creo que a todo inversor le preocupa, y es obligación de la compañía, del equipo de growth, de todos los miembros de la compañía, encontrar la manera de controlar ese crecimiento, ¿sabes? Totalmente. Así que nada, todo el mundo a controlarlo. ¿Nos podrías contar algún ejemplo de growth que hayas aplicado en estas empresas que puedas contar y que ejemplifique un poco qué cosas son growth? Sí, claro que podemos explicar muchas cosas. Es el viral loop que hemos aplicado en Streamluts y cómo estamos haciendo experimentación continua en Streamluts. Con ese es un ejemplo. Si quieres, podemos hablar de cosas que hemos hecho en Streamluts, como por ejemplo, nosotros durante, pues, de septiembre a diciembre hicimos como tres campañas hiper exitosas. Una fue la de Halloween, otra fue la de Black Friday y por último fue la de Navidad. Realmente, cualquier persona podría pensar, tenéis un equipo de marketing que es la hostia, que sí que lo es, ¿vale? Pero, y entonces estáis haciendo campañas, ¿no? Pero realmente eso, había un aprendizaje que necesitábamos saber, creo que lo he mencionado antes, que era, necesitábamos demostrar si nosotros somos capaces de agitar el mercado. Porque esto es un marketplace. Y un marketplace depende de qué vendedores quieran vender y compradores quieran comprar. Entonces, nosotros nos ponemos en medio y facilitamos la transacción de valor y al facilitar la transacción de valor nos quedamos con una pequeñita comisión, ¿no? Esa es la esencia pura de un marketplace. La pregunta es, ¿depende de nosotros que el mercado se acelere más o se acelere menos o no está bajo nuestro control? Entonces, nosotros, esas campañas que hicimos, las diseñamos para demostrar que somos capaces de agitar el mercado. Somos capaces de hacer que los streamers ofrezcan más y aceleren su oferta y somos capaces de acelerar a los compradores para que generen compras. Con lo cual, tenemos cierto, no control, pero tenemos cierta capacidad de influencia sobre el mercado. Y eso está muy guay. Porque si desde un paraguas, marketplace, tú haces acciones con cierto presupuesto, con cierto aprendizaje que has ido cogiendo durante X tiempo y te permite generar que el dinero se mueva y generar que el valor se mueva, pues tú puedes no solo crecer como producto, sino hacer crecer al mercado. ¿Sabes? Y agitar al mercado. Entonces, es un caso que lo demostramos y que lo estamos explotando. ¿Vale? Y hasta ahí, pues, creo que puedo llegar porque, bueno, tampoco sé hasta dónde puedo llegar contando cosas. Creo que debo de ser prudente contando ciertas estrategias, pero, bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Y luego, pues, otros muchos test que hemos hecho a nivel de... Ahora mismo en Streamluch estamos trabajando bastante el tema de la retención del viewer, ¿vale? Entonces estamos... Bueno, realmente estamos trabajando en muchas cosas, pero hemos hecho cositas como la retención del viewer y entonces estamos trabajando en pequeños test que hagan que, pues, perciba más valor, que vuelva, que explore, que consume más, consuma más contenido del que piensa que se puede consumir de la plataforma, ¿no? Entonces estamos haciendo un montón de test que entiendo que podemos contar en unos meses cuando ya hayamos validado, que eso supongo que Vicente querrá contarlos, pero, bueno, hay bastantes ejemplos de pequeñitos cambios que han llegado a producto, o sea, que los hemos descubierto en growth y que han consolidado en producto. Dentro de unos meses os traemos a Vicente y a ti y profundizamos en resultados, leíamos a Vicente. Ya ves. Te voy a leer una cosa, ¿vale? Porque le he pedido a Juan Pablo que me dijera algo sobre ti, que me mandaron una pregunta, ¿vale? Y Juan Pablo de Tejela de Metricool me dice, y esto, Víctor me está poniendo cara porque no se lo he leído antes. No, no, no. Está acojona. Pues Juan Pablo dice, me siento súper reforzado con Víctor en el equipo. Más allá del trabajo increíble que realiza, sabe cuando necesito ayuda y aparece como si tuviera un sentido de acnido. Así dicho, parece algo sencillo, pero es extremadamente valioso. Además, creo que es capaz de hacer esto mismo con el resto del equipo. Tiene a todo el equipo enganchado. Así que enhorabuena, que eso es algo muy guay. Bueno, y ahora si yo no, la gente no me ve, ¿no? Y ahora la pregunta, porque le he dicho, bueno, dime algo guay y ahora dime alguna pregunta que exprima a Víctor. Y me dice, como pregunta, sabemos que eres un friki y que te gusta remangarte en la parte de código siempre que puedes. ¿Te hubiera gustado ser desarrollador o solo es una habilidad interesante para ser independiente ejecutando estrategias de growth? Vale, es buenísima pregunta. Si es que Juan Pablo me coge la leche. Está en Estados Unidos, pero no le puedo mandar abrazos. Va en otro horario ahora. Es súper buena pregunta. Yo he experimentado lo que es desarrollar durante largo plazo. Era otra época de mi vida y había pasado por menos crisis y había madurado menos y era otra época de mi vida. A mí ahora mismo me llena mucho construir cosas, pero lo que me llena es el resultado, no el proceso. Me produce mucha satisfacción considerarme capaz de construir algo desde cero a partir de identificar una necesidad y creo que es una habilidad que en un mundo tan digital te abre tantas puertas y te da tanto poder que realmente tiene una satisfacción. Pero obviamente no me hubiese gustado dedicarme solo al desarrollo y ojo porque hay muchas veces que la gente tiene una visión sesgada de los programadores, programadores son gente creativa también y hay muchos programadores que no son gente pálida en una cueva que no sale. Eso no existe. O sea, bueno, hay como en todo, en todos sitios. Es un estereotipo. Es un estereotipo. Eso es, no me salió la palabra. Gracias, Corti. Pero, o sea, yo admiro a muchísimos programadores y tal, pero yo me perdería lo que estoy viviendo ahora, ¿no? La parte más humana siempre me ha apasionado tanto y la parte creativa también me ha apasionado y el diseño y el construir como para profundizar únicamente y dedicarme únicamente a una única cosa. Llamémosla programar o llamémosla ventas o llamémosla diseño. No me hubiese dedicado y no me hubiese convertido en un gurú de una única cosa. ¿Sabes? No te mola, te mola esa parte más transversal, ¿verdad? Que toca distintas cosas. Y ligado con esto, ¿tú crees que para hacer growth hace falta siempre una parte técnica? Es una buena pregunta. Yo creo que sí, ¿vale? Creo que a lo mejor a nivel de saber programar pues tampoco es tan necesario, pero como en todo creo que necesitas una visión muy transversal para tener la capacidad de ver más allá, ver out of the box. Como dice Alberto, CEO de Streambloods, que lo he mencionado mucho, lo de pensar out of the box, ¿no? Entonces, yo creo que la esencia de un buen growth está en primero la metodología que la puedes aprender, por supuesto tienes que tener otras habilidades más personales, pero luego la parte de una visión transversal y de creativa la tienes que entrenar y ahí a más combinaciones puedas, pues más potencial tienes. Entonces, yo creo que en el mundo digital todo el mundo necesita cierto acercamiento a la parte técnica. Como un poco no tenerle miedo. Exacto, como un poco no tenerle miedo. Luego, no tienes por qué meterte a escribir mil líneas de código y programar. Si lo puedes hacer, pues guay, ¿no? Pero no tienes por qué hacerlo. Pero que sepas cómo funciona, que sepas lo que hace el código, que sepas cuáles son las limitaciones y no limitaciones de la parte técnica y que no le tengas miedo, como bien has dicho, creo que ayuda a tener una capacidad creativa como mucho mayor, ¿sabes? Mola. Ahora vamos a pasar a Vicent, que también me ha pasado lo mismo. Vicent es más cañero que por sus preguntas y ahora es que Vicent aprovechaba y ha lanzado varias preguntas, pero primero lo que dice Eti. Dice, conocí a Víctor hace ya algún tiempo, antes incluso de que trabajar codo con codo ya habíamos hecho cosas juntos y la relación todavía no era tan estrecha. Pero poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que no solo nos complementamos en el trabajo y que trabajar juntos iba a ser más pronto que tarde, sino que Víctor para mí en el ámbito laboral e incluso en la parte personal es algo muy grande. Su curso de productividad me cambió un poquito la vida. Hablar con él y contarle mis mierdas del trabajo y personales me hacen mejor persona porque sabe muy bien qué es lo que necesito o qué palabras me pueden ayudar. Definitivamente es el hermano mayor digital que todo el mundo hubiese querido tener y encontrar. Esa es la suerte que tengo yo de tenerle tan cerca. Además es que tu relación con Vicente es casi de mentor. Yo os conozco y yo creo que es una figura muy importante la de un mentor. Vicente es un chaval si la audiencia tiene 20... ¿Cuántos? O sea que me da hasta asco cada vez que lo veo de lo joven que es. Sí, no sé. Cuando salimos a cenar pide biberones. Claro. Y tiene mucha energía, sabe mogollón, pero también sabe apoyarse en alguien como tú que le complementa y que le ayuda mejor a estructurar las ideas. O sea, yo creo que no es una relación de mentor porque realmente cuando hay un mentor hay uno que sabe mucho que mentoriza a uno que sabe menos. y yo creo que la relación entre Vicente y yo es más de hermandad porque hay como como un complemento, él sabe suplir mis carencias y potenciar mis habilidades y yo al contrario sé potenciar sus habilidades o dar orden en un momento en el que hay desorden y multiplicarlo. ¿sabes? Entonces creo que es una relación mucho más horizontal. No es para nada mentorizo yo a Vicente ya quisiera yo tener esa capacidad. La mentorización en ambos sentidos. Exacto, sí, porque la relación con Vicente ya te digo es igual que con Juanpa. O sea, yo aporto todo lo que sé pero es que saco tanto de mantener una relación con ellos y muchas veces más allá de lo profesional, ¿no? De compartir pues nuestras cosas que que joder los quiero un montón. Te voy a hacer la pregunta de, bueno, hay varias, ¿vale? La primera, ¿cómo puede hacer una persona para tener la motivación y las ganas de superar cada reto que te proponen? Para que os hagáis una idea, Víctor no programa, no es programador, pero si le dices Víctor me gustaría hacer esto pero el equipo de desarrollo va hasta arriba su respuesta es no te preocupes, dame tiempo que así aprendo. React y no sé qué más y en un mes tienes una versión mucho mejor de lo que te hubiese esperado nunca. ¿Cómo se tiene esa actitud y esa capacidad de aprender? Mira, yo creo que o sea, yo creo que es algo que te llega en una época de la vida, ¿no? Cuando has vivido distintas etapas yo he tenido etapas en las que pues has tenido el modelo antiguo en el que es ir a más siempre en el que te han dicho el 10 no vale tienes que ser un 11 he tenido épocas en las que la máxima motivación ha sido el dinero ha habido épocas de crisis ha habido épocas de alerta y llega un momento en el que llegas a un punto de equilibrio creo yo y de madurez en la que descubres que todo tiene que estar como como ponderado, ¿no? Como todo tiene su importancia acotada, ¿sabes? Exactamente, tiene que haber un equilibrio y claro, cuando construyes y encuentras ese equilibrio y realmente no es zen no es en plan de ponernos a meditar ni hacer magia, ¿sabes? Pero es una sensación que experimentas, ¿no? De decir hay un equilibrio monetario que no soy el más rico del mundo pero tengo un equilibrio monetario hay un equilibrio personal hay un equilibrio profesional y lo que estoy haciendo me llena tanto y me apasiona tanto que he encontrado ese punto de motivación entonces la motivación llega sola es que no la tienes que empujar ¿sabes? Es que es como todos los días dices soy afortunado y oye hay veces que te levantas llorando hay veces que te estresas hay veces que echas más horas de las que tendrías que echar entonces esto no es un anuncio de gente corriendo en la casa la pradera exacto no es eso hay de todo pero a nivel general la motivación te llega porque has encontrado ese equilibrio de decir estoy joder donde donde debería estar ¿no? me siento no sé me siento en mi sitio ¿sabes? entonces por eso te llega aquí importante siempre hacer lo que uno quiere si se ayuda otra pregunta es ¿cómo defender una idea? bueno y digo esta pregunta es muy buena además porque yo creo que todo growth hacker o sea toda persona que hace growth se enfrenta de una forma u otra a ella y ahora veremos el por qué ¿cómo defender una idea arriesgada ante cuatro founders salir ganando a la reunión y que la apuesta por esa idea alopete cuando tenías a todo el mundo en contra? aquí hay una historia detrás seguro sí hay una historia detrás a ver pues realmente no es mérito mío sinceramente si no es mérito de ellos porque yo desde que estoy trabajando con streamloods y con Juanpa me pasa conmigo y también me pasa en el balneario tengo esa suerte con los tres clientes es nunca jamás me he sentido he sentido miedo para exponer mis ideas nunca jamás me he sentido inferior a nadie y nunca jamás he sentido que mis ideas no eran valoradas entonces cuando tú realmente tienes un flow con una idea y realmente hay algo que te dice dentro de ti esta idea hay que defenderla puede funcionar ¿sabes? tenemos que utilizarla para demostrar esto aunque los cuatro founders te están diciendo que no realmente en ese momento de esas reuniones no eran los cuatro founders éramos cinco amigos y eso es mérito de ellos que me hayan sentido sentirme así ¿sabes? que han conseguido que yo me sintiera así es que no tenía ningún tipo de miedo y yo decía si lo que vosotros digáis pero yo tengo fe en esto ¿vale? y realmente no es tan así de que ellos no lo vieran sino que le metían matices como en todo a las ideas y ya está pero realmente no es mérito mío pero aún así ¿cómo va uno preparado para defender una idea de growth? es decir al final porque claro una cosa es una idea de yo creo que pero tienes que ir armado ¿no? de alguna forma ¿qué información llevas tú cuando vas a oye voy a proponer una idea arriesgada ¿cómo te preparas para defenderla? sí yo sostengo por ejemplo o sea eso por ejemplo que habéis hablado varias veces en el podcast que Luis lo menciona también en el libro lo del ice score ¿no? y siempre hablamos los que hacemos growth que el confidence es como la parte del ice score como más complicada de definir ¿no? inciso el ice por si alguien no ha escuchado otros episodios al final estamos hablando como de un indicador ¿vale? que tiene tres partes que al final lo que nos va a definir el interés que tiene para nosotros la complejidad técnica y la confianza que tenemos en la idea más o menos exacto y encima pondré en las notas del podcast un post que has publicado hace poco con una versión mejorada del ice score para hacerlo más pero bueno para que a alguien que no le suene a chino que tenga una primera idea sí o sea la capacidad de ideación es ilimitada ¿no? entonces imagínate que tienes 100 ideas pero la capacidad de producción de las ideas sí que es limitada entonces tienes que priorizar esas ideas para determinar cuál llevas a cabo ¿no? el ice score es un framework un marco que te permite puntuar cada una de ellas priorizarlas y decidir cuál quieres ¿no? y se habla de esos tres métricas ¿no? de qué impacto crees que va a tener en la compañía o en la métrica en la que estás trabajando qué confianza tienes que eso ocurra y cuál es la facilidad o el coste en recursos que pueden ser económicos tiempo equipo que lleva que conlleva esa idea ¿no? entonces la parte de confidence que viene a la raíz de tu pregunta de cómo defiendes una idea pues tiene que haber una parte racional y una parte emocional y la parte emocional es consecuencia también de tu experiencia ¿no? entonces cuanto más nuevo eres pues la parte emocional tiene más que ver con el ímpetu ¿sabes? cuanto más experiencia tienes la parte emocional tiene que ver con esa sensación de decir es que esto sí ¿sabes? y luego hay una parte racional ¿entiendes? entonces imagina que que hay una idea que has construido en base a experiencias con otros mercados o que has construido en base a experiencias previas tuyas que has demostrado que son así pues tú te armas de toda esa experiencia y de todos esos datos para defender la idea ¿no? en el caso en que no hay pues tú defiendes la idea pues como se defiende cualquier creencia ¿cómo? pues con uñas y dientes y diciendo que sí que yo asumo las consecuencias y no funciona que yo tiro para adelante exactamente ya está pero por norma general pues si la puedes fundar en la experiencia o en datos pues tiene más futuro claro ayuda mucho más otra pregunta de Vicent ¿cómo crees que tiene que pensar un growth hacker para poder aportar a una compañía? bueno yo creo que muy abiertamente y y o sea yo creo que tienes que sentir parte de la compañía sentirte parte de la compañía y tienes que respirar esa esencia y esa ilusión de los founders esa velocidad en la que en la que se trabaja ese ritmo ese valor final que se aporta al mundo porque al final se habla mucho de que las compañías las startups están solucionando algo en el mundo ¿no? pues tienes que tienes que sentirlo luego yo esto es mi opinión personal y mi manera de ver las cosas pero yo creo que por ejemplo la actitud tiene que ser siempre como la de sumar ¿vale? yo siempre digo yo vitamino al equipo no sustituyo a nadie ni mucho menos simplemente soy un complemento o un acelerador ¿sabes? o una vitamina ¿de acuerdo? pero yo personalmente nunca creo o sea no creo en las en las atribuciones directas jamás me oirás a mí decir yo conseguí esto en esta compañía ni un incremento ni una idea fue mía ni un X logro fue mío ¿sabes? nunca me oirás porque no creo en las atribuciones directas creo que todo es resultado de todos de un trabajo y de un equipo y de una circunstancia y de un producto y de unas determinadas cosas ¿no? entonces creo que tienes que tener esa visión humilde pero también tener la capacidad de valorar tu experiencia tu opinión y de y de tratar de empujar a los demás ¿no? entonces cero cero inseguridades cero miedas miedos a a quedarte fuera o cero miedos a tal y mentalidad constructiva cien por cien ahora hemos estado hablando de growth pero quería reservarme un ratito esta parte final para una seguir por un concepto que has dicho al principio y que es como la antítesis del growth pero tú lo ya has integrado has hablado de slow life y y también se liga a que trabajas con varios clientes pero tú te organizas el tiempo de forma que puedas tener ese equilibrio que has mencionado de lo personal y lo profesional de gestionar varios clientes me consta que tanto Juan Pablo como Vicente siempre me dicen joder yo sé que he dedicado parte del día a mí y parte del día a otros clientes y aún así tengo la sensación de que siempre está ahí en el slack para lo que haga falta cómo trabajas cómo es tu forma de vida y cómo ves ese slow life a ver slow life en los momentos en la mayoría de los casos esto no quita o sea ya como lo he vuelto a decir no es que yo me levante por las mañanas empiece a sonar una música y deje de sonar y todo sea maravilloso ¿sabes? no es así está estresado a veces y hay veces que me cuesta encajar las piezas y hay veces en las que todo esto pero generalmente creo que he acertado en un enfoque reduciendo cuáles son los puntos de estrés más grandes ¿vale? y centrándome en lo que verdaderamente me apasiona y eso hace que el tiempo que dedico a trabajar consume las energías justas no consume energía adicional por ponerte un ejemplo a mí la acción comercial me supone estrés grandísimo desde el principio yo sabía que si yo emprendía por mi cuenta y tenía que estar todos los meses preocupado en qué clientes van a ser los del mes siguiente mi nivel de estrés y la presión que yo iba a sentir iba a ser mucho mayor ¿no? entonces uno de los enfoques era reduzco este estrés ¿sabes? fidelizando mucho a clientes haciendo contratos anuales autorrenovables asegurándome de que el cliente pues me quiere seguir ahí y tal y al final convirtiéndome no en un proveedor externo sino como uno más del equipo a tiempo parcial ¿de acuerdo? y a nivel fiscal por otros rollos pero al final yo soy un empleado a tiempo parcial en cada una de las compañías ¿no? pero ahí reduje el estrés de la búsqueda de clientes ¿sabes? otro de los puntos que generan mucho estrés y mucha presión al emprendedor es el equilibrio financiero ¿no? pues entonces yo me hacía al principio me hice mis planes financieros de cuánto iba a gastar en un año cuánto necesitaba ingresar este es mi precio ¿sabes? pero luego durante mis primer año y medio casi dos años de emprendedor mi obsesión ha sido que mi empresa que era yo pero mi empresa ahorrase lo suficiente como para poder sobrevivir seis meses sin facturar entonces ha llegado un momento en el que la rueda sigue rodando yo no siento el riesgo de no facturar pero en cualquier desastre que pudiera ocurrir tengo seis meses para hacer labor comercial y poder seguir pagándome mi niña ¿no? entonces al final el día a día claro tú consigues que la magia suene y consigues tener energía para dar tu máximo valor porque te has obsesionado con reducir esos ladrones o esas fugas de energía que que de otra manera pues a lo mejor te pueden llevar a no aportar el valor que puedes aportar a esos clientes ¿no? y luego pues mi día a día o sea yo voy organizado todos los días encajo las piezas en función de las necesidades de mis clientes aunque mi manera de vender sea pues slots de cuatro horas diarias por cliente realmente no le dices a un cliente como tu slots es los lunes pues solo te hago cosas los lunes y si quieres una reunión o surge una urgencia al martes te tienes que esperar al lunes siguiente eso no lo hago encajo piezas ¿vale? llevo muy controlado el tiempo y los recursos sobre todo para asegurarme de que ningún cliente obtiene menos de lo que le he prometido que nunca pasa pero luego mi día a día pues yo me levanto llevo a la niña al cole me pongo a trabajar con mi café a media mañana cuando hay solecito en Murcia salgo a correr y corro cinco kilómetros y luego llego a casa y sigo trabajando pues luego me ducho hago la comida bajo a la niña sigo trabajando pues depende de las necesidades encajo las piezas pero no siento ni la necesidad de facturar muchísimo porque tengo equilibrio financiero ni la necesidad de buscar cada vez más clientes ni siento ninguna otra necesidad más allá que enamorar a quien tengo cerca mola has hablado de estas formas de los slots de tiempo aunque luego los gestionas de una forma más fluida a mí el concepto me parece interesante cuéntanoslo un poquito para al final por ejemplo tus clientes tienen muy claro que tú tienes dividido tu semana en X slots y que tienen contratados X slots de tiempo entonces más o menos tienen una noción de cuánto pueden tirar de ti una semana ¿cómo lo tienes organizado? ¿cuántos slots tiene una semana para ti? para mí una semana tenía cinco mira yo cuando fíjate cuando decidí emprender mi visión era totalmente distinta a la de ahora por aquel entonces era el auge de los infoproductos y yo mi sueño era hacer el millón el lanzamiento del millón no el lanzamiento de los 200.000 o tal y yo decía pues tengo mucho que enseñar y entonces pues todos mis amigos de aquí del círculo están haciendo lanzamientos de infoproductos que están facturando un montón y que esto pues vale pues me voy a lanzar a esto pero claro yo no puedo dejar de ingresar teniendo una niña pequeña y todo esto entonces voy a partir mi tiempo en dos ¿no? y voy a decir la mitad de mi jornada laboral de ocho horas va a ser para trabajar para clientes que van a financiar un proyecto a largo plazo que es mi creador de infoproductos ¿me sigues? y esa fue la idea o de dónde partí y entonces yo dije tengo la mitad de tiempo para vender pues cuatro slots o sea un slot cada día de cuatro horas y entonces lunes, martes, martes, jueves, viernes pues cinco slots y ahora ¿cuánto quiero facturar? pues tanto pues tanto entre cinco pues este es mi precio por slot y así fue ¿eh? luego conforme pasa el tiempo te das cuenta de que es muy acertado saber que solo puedes vender la mitad de tu tiempo porque la otra mitad es susceptible a que te pongas enfermo es susceptible a otras cosas que te apetecen hacer como dar una formación o estar hoy aquí en el podcast es susceptible de muchas cosas entonces si tú quieres cumplir con tu compromiso creo que es acertado que solo vendas la mitad de tu tiempo al precio que necesites ¿de acuerdo? o que aporte valor pero entonces para mí por eso son cinco slots los que los que yo tenía y los que yo distribuyo y lo bueno es que como ahora después de equis tiempo me di cuenta de que mi objetivo era causar un alto valor y pasármelo también trabajando con los clientes pues resulta que me sobra toda la otra mitad ¿no? entonces con la otra mitad la dedico pues a los clientes cuando los necesitan y lo hago con gusto y si supera la cantidad de horas que me tienen contratadas es que lo hago con gusto y ya no controlamos horas yo sigo pasando mis informes pero no es Juanpa me lo dice me dice tú pásame los informes pero yo no los miro ¿sabes? yo sé lo que aportas y punto ¿no? pero bueno te permite pues de vez en cuando voy a escuelas de negocios a dar formaciones que me mola mucho sigo manteniendo el modelo de slots pero ahora con tres clientes y con una relación tan guay pues es que es solo como como te diría yo pues un icono solo es una manera de llamar la facturación ¿sabes? pero es eso y además también hay otra parte que es el trabajo en remoto ¿no? tú casi todo estás ahí en Murcia trabajas para bueno Balnear y Archana que lo tienen al lado pero es en remoto igual pero es en remoto igual luego Streamlux que están en Valencia y Metricool que están aquí en Madrid y eres uno más del equipo sin importar que tú estás en Murcia hombre tienes retos obviamente ¿sabes? no es lo mismo que levantes y pegues un grito y digas Víctor o Víctor pega un grito y diga oye esto ¿sabes? tiene sus retos pero son retos que a día de hoy son salvables o sea yo nunca hemos tenido una dificultad insalvable por estar en remoto requiere un aprendizaje ¿sabes? yo creo que trabajar en remoto es posible pero requiere un aprendizaje a todos los niveles a nivel de compañía y a nivel de empleado ¿sabes? pero pero si soy uno más y el Slack se mueve y y nos respetamos cuando estamos trabajando incluso tanto unos como otros respetan cuando estás con otro cliente ¿sabes? y entienden que puede que hoy esté haciendo una reunión con otro cliente y no no está suponiendo un problema la verdad estamos bien hilados en ese sentido se puede señores se puede hacer y ahora para acabar quiero hablar un plin de productividad personal porque tú eres un un crack en estos temas ¿cuál es tu método para sacar lo mejor de tu productividad y qué herramientas utilizas? vale pues hablando de productividad te voy a decir lo que yo para mí creo que es la esencia de la productividad y es no existe un método tienes que encontrar tu método tienes que hackear tu productividad personal ¿sabes? ¿por qué? porque mira yo jamás creí que yo iba a ser una persona organizada y productiva nunca muchísimos años mi principal pain era el desorden y de hecho se dice en muchísimos círculos se dice las personas creativas son desordenadas por naturaleza ¿no? y incluso CEOs incluso responsables de recursos humanos les oyes decir pues las virtudes es estas y las carencias son estas y se suele dar que creativos son desorganizados yo creo que no lo que pasa es que creo que no es acertado coger modelos tipo GTD por ejemplo y aplicarlos a rajatabla ¿no? no creo que sea acertado que haya un modelo y tengas que aplicarlo porque la productividad es tan personal y tan no lo sé tan característica y tan única ¿sabes? que creo que que no no funciona ¿no? y yo he probado miles de métodos el time blocking el GTD y una combinación de time blocking y de GTD y de no sé qué y me di cuenta de que al final lo importante es abordar tu productividad personal en determinadas fases y encontrar tu método que puede ser incluso desordenado pero es cierto que he visto que en el mundo digital del emprendimiento y de los empleados así más inquietos o quizás más allá quizás un 90 y pico por ciento de las personas uno de los principales problemas que tenemos es no saber decir que no y tratar de hacer más cosas de las que deberíamos de hacer la falta de focus ¿sabes? y para mí la falta de focus creo que tiene una en muchos casos tiene una una como un trasfondo que es más emocional y es o bien por una inseguridad de si paro de hacer cosas paro de decir que sí y en el momento en que diga que no voy a quedar fuera ¿no? o si paro de leer de investigar de hacer de salir de tal me quedo fuera y me quedo inferior y eso es una inseguridad ¿sabes? o por otro lado es la sensación de la pérdida de oportunidad ¿no? también pensar que las oportunidades no se pueden perder y hay gente que dice que los trenes solo pasan una vez y vale ese tren igual solo pasa una vez pero están pasando trenes por la estación y si no te montas en este te vas a montar en el otro ¿entiendes? entonces creo que hay que romper ciertas cosas a un nivel muy bajo emocional tuyo por eso yo creo que los alumnos de mi curso la lección que más le gusta es la lección de los caracoles porque es una lección que te habla de eso ¿sabes? de aprende a encontrar tu esencia y deja de decir a todo que sí y deja de creer que lo tienes que hacer todo ¿sabes? y luego encuentra la manera en la que tú resuelves tus problemas productivos con algo que realmente te funciona si no eres de apuntarlo todo no te intentes apuntarlo todo ¿sabes? si tu problema es que necesitas motivaciones semanales planteate sistemas que generen esa motivación y ese orden semanal y permítete un desorden diario ¿sabes? pero lo tienes que encontrar tú a como tú eres ¿sabes? a tu forma de ser a lo que has vivido y a lo que te motiva entonces para mí ese es el secreto que bueno además tienes un curso de toda forma de productividad personal que está en tu página web ¿verdad? y ahora pues acabamos ya con eso tus coordenadas a quien le gustes o le ha gustado todo lo que has contado ¿dónde te pueden seguir? bueno pues vicampuzano si le pones un .com te vas a mi web y si le pones un arroba delante puedes ir a Twitter y si le pones un Instagram delante vas a Instagram pero es vicampuzano mi tu señal de identidad exacto eso es ahí me pueden encontrar pues nada seguir todos a Víctor y Víctor tío muchas gracias por compartir tanto con nosotros nos quedamos para otro episodio a ver si llegamos con Vicente en el día futuro también mejor con Juan Pablo y hacemos aquí una tertulia o algo y contamos muchas cosillas que se han quedado por ahí pendientes muchísimas gracias por todo gracias a ti he estado súper a gusto está guay eso nunca funcionaría en el mundo real lo escuchas todo el tiempo cuando le cuentas a la gente una idea nueva este mundo real suena como un lugar muy deprimente para vivir es un lugar donde siempre se pierden nuevas ideas enfoques desconocidos y conceptos extraños lo único que gana es lo que la gente ya sabe y hace incluso si esas cosas son defectuosas o ineficientes rasca la superficie y encontrarás que esos habitantes del mundo real están llenos de pesimismo y desesperación esperan que fracasen nuevos conceptos ellos asumen que la sociedad no está preparada para el cambio ni es capaz de hacerlo peor aún quieren arrastrar a otros a su tumba si eres optimista y ambicioso intentarán convencerte de que tus ideas son imposibles dirán que estás perdiendo el tiempo así explicaban en rework que debemos ignorar la postura convencionalista de hacer las cosas como siempre se han hecho y que merece la pena explorar nuevos caminos a riesgo de parecer un loco muchísimas gracias a Víctor Campuzano por acompañarnos en esta entrevista y amena charla y también compartir sus aprendizajes vivencias y su forma de enfrentarse al trabajo y a la vida también muchísimas gracias a ti por acompañarme hasta el final de este programa recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en la web del podcast en.digital en.digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o si lo envías un amigo y me despido ya otra semana más deseándote la mejor de las semanas y en este caso con una cita de Stephen King que muy claramente nos decía los amateurs se sientan y esperan a la inspiración el resto nos levantamos y vamos a trabajar y vamos a trabajar y vamos a trabajar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.